¡Hola, hola, espartanos! ¡Continuamos con Pokén Up! ¡Yiii! Estamos en la calle Victoria. Parece que nunca se va a terminar. ¿Algún día lo hará? ¡Chan, chan, chan, chan! A ver... Un momento... Vale... Pues sí, vamos a usar fuerza, ¿no? ¡Eh! ¡Oye, que de aquí se sale! Ah, bueno, vale, de acuerdo. Por aquí no es, chicos. Se va por aquí. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué le he liado? ¿A qué le he liado, parda? A ver... Ajá, te has explicado muy bien. Vamos a darle caña. ¡Slow bro! ¡Slow bro! ¡Slow bro! A ver... A ver... Sí, es súper eficaz, pero no te mandaba a fregar. Y dale con los corazones. Altaria... A ver... 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 ¿Y esto? ¿Y- temбы? Oh... ¿Cómo vamos a entrar por ahí ? Este es el de antes, ¿no ? Me estoy metiendo por el mismo lado No lo sé, puede ser A ver, espera La verdad es que no sé cómo tengo que atacar al bicho de este No, mierda, onda de trueno, no Vamos, muévete No me seas Hostitu Sí que se pica Envite a Igneo, a ver Vamos a probar nuestro nuevo envite Igneo contra un amigo Precioso, muy bonito, muy bonito Bueno, ahí tengo la salida Pero quiero mover esta roca La verdad no sé qué hay aquí Pero Ah, guay Bien A ver, yo tenía un problema por aquí Creo que uno estaba paralizado Y he hecho cacota Vale Vale Bueno, vamos a continuar ¿Por dónde íbamos? Hola, abuelo El abuelo quiere tu plucha Vamos a utilizar la espada santa Tío, la calle de historia es larguísima Y eso que me estoy saltando todo esto Lo típico que vas andando Y te encuentras los combates y tal Pero madre de Dios Si veo un entrenador con un equipo fuerte Tengo que retar a un combate A ver, al entrenador aguay A ver qué quiere Más cargo Hostitu Qué bicho más bonito Esto iría bien De tipo agua Pero vamos a ver si puedo hacer algo Con Aegislash Y así no tengo que cambiar de Pokémon Encima me hace daño Joder Pues nada Vamos a cambiar Vaya tontada A ver A ver Pues vamos a usar Surf mismo Es super eficaz Es Tizor ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Vamos con Tajo Aérea Ha quedado un poco Bien Chachi Dios, llegaré a la salida Dios A ver, lo primero es que uno estaba quemado Así que vamos a ver Anti quemar Vale Vale Sí Sí Sal Todo tiene fin Dios, que feo eres Trevenan El mío es shiny Bueno Bien Es que me va a dañar a mí ahora Gigaliz ¿Y esto qué será? No tengo ni idea Voy a cambiar a Gle Ninja ¿En serio has esquivado el ataque? Pero, pero, pero No me lo puedo creer La madre que te trajo Un millón de veces Ah, qué mal Ahora voy a tener que revivir al coleguita Va, hombre Que le falta poco En fin Vamos, va Vamos, ven a su Tío, confío en ti Bien Bien Bien, 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 bien Joder, ¿es uno nivel 66? Anda que va Voy yo lista Dios, Charizard está desatado El colega A ver Tengo que revivir a uno Y usar Hiperposito No sé cuánto queda para Terminar la La parte de la calle Victoria Pero Hay que estar fuertes A la entrenadora guay Ah, pues no Es una vieja La hace onda Bueno, ya sé con qué atacarte Bye 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 Bien ¡Vamos ya! ¡Tajombrío! A ver... De tipo siniestro ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Joder! ¡A ti ni te había visto! ¡Vamos a ello! ¡Joder! ¡Con los veteranos estos! ¡Skarmory! ¡Oh! 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 ¡Se ha dolido! ¡Vamos! ¡Quiero llegar al final de la Calle Victoria! ¡A la cazón! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡Ay! ¡Le he dado sin querer! ¡A la espada santa! ¡Mierda! ¡Qué imbécil! ¡Ese es el que quería utilizar desde el principio! ¡Mierda! 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 anda oh my god pues nada, espaltanos ya lo siguiente que nos toca es la liga así que habrá que prepararse bien, hacer acopio de de muchas pociones y cositas de esas y y nada, que reparta suerte pues nada, espaltanos ya sabéis que nos vemos por las redes sociales nos vemos aquí en el canal de Youtube de Espaltim y como siempre por los foros de espalt3ds.com, bye bye un saludo